Les habíamos dicho y les habíamos mostrado inclusive como un gatito se subió hasta lo alto de un cartel publicitario de un supermercado y los bomberos tuvieron que trabajar intensamente para rescatar al Michi. Una acción coordinada entre ciudadanos y bomberos voluntarios permitió el rescate de un gato que había quedado atrapado en lo alto de un cartel publicitario en la ciudad de Luque. Todo comenzó cuando una mujer, presumiblemente vinculada a una organización de rescate animal, utilizó la red social Instagram para alertar a los bomberos de la Cuarta Compañía de Luque sobre la situación. El equipo de bomberos respondió rápidamente a la denuncia y se trasladó al lugar donde encontraron al asustado felino sin posibilidad de bajar por sus propios medios. Gracias a la colaboración también de los funcionarios del supermercado, fue exitosa la operación de rescate que culminó con el gato sano y salvo en cuestión de minutos. El felino rescatado fue entregado a la mujer que realizó la denuncia, quien asumió la responsabilidad de cuidarlo temporalmente mientras se realiza la búsqueda de su dueño. Esta acción subraya la importancia de la colaboración ciudadana y el compromiso de los bomberos voluntarios para proteger no solo a las personas, sino también a los animales en situación de peligro. Una persona que nos denunció que el gato estaba ya ahí por varias horas y bueno, acudimos ahí con nuestro móvil escala que tiene una envergadura que pudo llegar a poder bajar al gato. Los compañeros verificaron cómo sería más factible poder llegar hasta el animal porque también hay tendido eléctrico, cosas que hay que tener en cuenta cuando se trabaja en altura. También el supermercado ya estaba cerrado en ese horario, gracias a la persona que hizo la denuncia también se pudo movilizar un poco al personal del supermercado y se logró acceder por uno de los sectores. Y se llegó a alcanzar al gato y se pudo bajar con íntegro al gato, ahora no le pasó nada, no se cayó ni nada.